Hola, ¿cómo están? Soy Carlos López de Mola, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy periodista mexicano, trabajo en Televisa, en Radio Fórmula, en El Universal, en mi Twitter, arroba Carlos López, por si quieren entrar en contacto a través de eso. Y venimos saliendo de la sesión Rethinking Education, representando la educación, en donde conversamos con personas que vienen de distintos aspectos. Estaba el líder estudiantil que en Chile ha paralizado el país para tener forma de educación pública. Está en estudio, en la mesa, sentado el secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la parte gubernamental de un gobierno de centro-derecha. Está Peggy Johnson, que viene de la parte de tecnología de la empresa Qualcomm. Y estuvo también Felipe Vergara, que tiene una organización no gubernamental dedicada al impulso de la educación y está muy en el proyecto de incorporar, empoderar a los padres de familia dentro del esfuerzo. El diagnóstico, pues ya lo sabemos todos. El diagnóstico es que en toda América, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos, tenemos un problema muy, muy grave en términos educativos. Si nos comparamos con algunos países de Europa, si nos comparamos con los sistemas educativos asiáticos, en Estados Unidos y América Latina estamos de la mitad de la parla para abajo, para que nos denunciamos en la edad. Estamos muy, 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 muy mal. Incluso Estados Unidos, que es esta gran potencia internacional, que tendría que estar hasta arriba, con Finlandia, con Noruega, con Corea del Sur, con Singapur. No, está a mitad de la tabla. Observen que le dediquen muchísima lana al asunto. Es un sistema como el de Buenos Aires, en donde el gobierno tiene responsabilidad de educación, desde los 45 días de nacido un niño, hasta que termine la universidad. En la universidad, tuvimos un gobierno como el chileno, donde estaba George O. Jackson, el líder estudiantil de Chile, el uno de los modelos es justamente más, en la que tienes prácticamente pulverizada la educación pública, la cultura y la educación privada. Entonces, ¿qué crees que los modelos no están funcionando? Porque no es un tema de educación pública o privada, es un tema que va mucho más allá, es un tema que tiene que ver con las desigualdades de la región, pero sobre todo tiene que ver con una cada vez menor participación de la sociedad. La gran conclusión de la NICE, en donde tomamos un sobreacuerdo, es, a ver, aquí no se trata de irse a los extremos, sino de conjuntar a todas las partes. Uno, sí, sindicatos que copieren para una reforma educativa. Dos, gobiernos que transparenten el dinero que se va a la educación, preocupados por la educación, y que estén dispuestos a no transar políticamente con las escuelas y con el futuro de los niños. Entonces, maestros mejor capacitados. No se trata solo de arrojarles tecnología a las aulas, sino de capacitarlos para que esa tecnología funcione mejor. Y cuatro, y muy importante, padres de familia involucrados en la educación de los niños. Esto fue un poco lo que abrazamos en la reunión, y me da muchísimo gusto podérselos expresar a través de esta importantísima herramienta de comunicación. Muchos saludos.